¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos? Pedí que le removieran el antejuicio en una oportunidad por no haber cumplido la forma cabal con la Constitución y la ley de la Comisión del Procurador de los Derechos Humanos. Entonces creemos que es el momento de darle nuevo dinamismo a la institución, que se respete como así la respetamos desde que se instituyó en el 85 y con el primer Procurador de los Derechos Humanos, el licenciado Gonzalo Menéndez de la Riva. Este es el video, espero que les haya gustado, recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video, adiós.